Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo, Elisandro, y aquí les traigo un nuevo gameplay. En esta ocasión les traigo el juego Toy Story 2 para la consola Playstation 1. Anteriormente les traje un longplay de un juego de Sega Genesis que era el libro de la selva, y mi serie del Bloodomen quedó estancada, la tengo que continuar, ya lo sé. Pero tenía ganas de empezar con este juego, hace bastante, traigo algo lleno de que ver a lo que suelo traer el juego. Nada que ver así, violentos, de todo. Un segundo, voy a dejar las animaciones estas a Activision, y después voy a seguir hablando. A ver. Disney Interactive Ah, juego de Disney. Este bichito siempre sale en los juegos de Disney que son de Pixar, siempre sale este bicho. No sé por qué, pero siempre sale. Travel's Tales Ah, esa animación del castigo me encanta. El... La lámpara de Pixar. Ahí están estos marcianitos jodidos de la película. Bueno, bueno. Ahí está viniendo, está viniendo, elis. Toy Story Dos Oh, es la gran cosa. Bueno, como les decía, que esa serie de Bloodomen quedó estancada. Y aquí les traigo esta de Toy Story 2, porque hace tanto tenía ganas de hacer el gameplay de este juego. Un segundo, voy a ver las opciones acá. Volumen de música. Ahí está. Esta vez traigo un juego llenado, que verán lo que suelo subir, que son juegos violentos, que esto, que aquello. Traigo un juego infantil, pero es que me encanta. Es uno de los juegos de mi infancia, que lo jugué cuando era chico. Y tenía ganas de compartirlo con ustedes. Y voy a hacer la serie de este juego. Esa música me encanta. You've got a friend on me. Yo soy tu amigo fiel. A ver. Y voy a tratar de, en lo posible, el juego está en inglés, porque no hay en español. En ponerle los subtítulos en español. Para que puedan hacer, ¿viste? Porque está todo en inglés, aunque ya saben, bueno, los que vieron la película, en tanto en inglés y en español ya saben. Pero igual voy a, ¿cómo se llama? A ponerle subtítulos. Y como ven acá, es la selección de niveles, solo puede elegir, obviamente, el primer nivel por defecto, porque es el primero que se elige. Da chocolate por la noticia. Aquí vamos. A ver. Andy's House. Esta escena cuando se roban a Woody, se acuerdan, en la película, cuando Al, el gordo fiero, eh, el gordo fiero este, se roba a nuestro Woody. Vamos, boss, sálvalo. Tú puedes, boss, tú puedes. A ver, compartí. Se pudo hacer aque, el juguete, ¿no? Se pudo hacer concha ahí en la calletera. No hay nada que ver la musiquita esa. Dice, nivel 1, Andy's House, la casa de Andy. El primer nivel del juego. Ahí sale Rex ahí, como introducido al nivel, dice, presione X. Bueno, vamos a ver. Y aquí empezamos el juego. Aquí están algunos enemigos. Dale, boludo, dispara bien. Mierda, que no le puedo dar. Estoy oxidado en este juego, eh. Hallamos estas monedas. Ahí está. Este, les voy a explicar los controles. Un cuadrado, tiramos el láser. Si lo mantenemos apretado, lo cargamos y suelta. ¡Bum! Super láser. Con X saltamos. Si apretamos doble X, hacemos doble salto. Desplegando las alas. Con círculo damos este girito. Y si lo mantenemos, se convierte en Crash. En Crash Bandicoot. Y el demonio de tamaño. Y queda mareado. Ja, ja, ja. No hay nada que ver ahí. Con L1 ponemos el modo primera persona para apunta y disparar. Con L1 ponemos la mira directa, si no están los enemigos. Pero como no hay enemigos por el momento, no se activa. Y acá hay uno, ya que les mostra, eh. Mira directa, eh. Ahí hay que lo sigue. A ver. Soy Buzz Lightyear. Bego en paz, dice. Y con los R2 y el L2, rotamos la cámara. Lo que tenemos que hacer en este nivel, tenemos que conseguir 5 monedas de esas pizza planetas. ¿Se acuerdan de esos iconos de pizza planet, pizza planetas que aparecían en la primera película? Bueno, hay 5 en cada nivel. Y vamos a agarrar los 5. Voy a tratar, en lo posible, en completar este juego al 100%. Conseguir todos los pizza planets. Para completarlo y todo. Vamos por acá. Y tenemos que hacer 5 actividades en este nivel. Para, ¿cómo se llama? Para, ¿cómo se van a conseguir los 5 pizza planetas? Tenemos que ganarle una carrera al auto de juguetes, porque está acá. Conseguir 5 ovejas y dáselas a Betty. Este, las ovejas esas que tiene, la novia de Woody, las ovejas. Conseguir 50 monedas de estas y dáselas al chancho. Y hay un pizza planet secreto, que se den cuenta ahí en la parte del nivel. Y, uno es peleando contra el jefe de nivel. Pero ya no es un jefe, sino más bien un mini jefe. Porque los jefes jefes están más adelante. O sea, los mini bosses acá en este juego. En cada nivel. Oh, como se despliega así. Vamos por acá. Entramos a la cuna de Molly, de la bebé. Esas monedas de Buzz Lightyear son las vidas. Tenemos 6 vidas. A ver ahí. Abrimos la cuna. Epa. La mierda, apunta bien ahí. Ahí está. ¿Ven estos cubos ahí que sale Rex ahí? Estos nos explican qué podemos hacer y qué sé yo, bla, bla, bla. Me da pereza leer esto. Son textos largos, están todos en inglés. Me da paja traducir. Pero a algunos sí les voy a traducir. O sea, no es que no les voy a traducir nada. A algunos que otros sí. Se me jode la cámara ahí. Vamos ahí. Ahí está. ¿Cómo huelen en pedazos los juguetes? A ver. Primero vamos por acá. Vamos a venir por acá. Vamos a organizarnos un poco. Pasa que el nivel es toda la casa y es un quilombo. Vamos a venir por acá primero. Ahí está Rex. Ahí que nos habla. Dice, Buzz, Buzz. Y subimos primero al ático. Ven ese robot que está ahí. Ese es el mini jefe del nivel. Pero eso lo vamos a ir bien al final. Y en el final vamos a ir contra él. Acá collemos esta caja. Este. Ahí se llueve casi. Uno la colle. Ya se llueve. A ver. Vamos por acá. Subimos. Saltamos por aquí. Porque acá allí va a estar la primera oveja. Para agallar. A ver. Epa. No le calcule bien el salto. Decimos que la cámara de mierda no se jota bien. Sí, ya te oímos, Buzz. Encima que la cámara no se jota bien. Me juega en contra de la cámara. Jota esta. Ahí está. Vamos. Esa. 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 La puta que lo parió. Estoy un jepejo en este juego. Estoy un jepejo, la verdad. Es que hace tanto que no lo juego. Y es más, ni siquiera ni me puse a jugar para practicarlo. De pedo me acuerdo los botones. Epa. Vamos. Ahí está. Estas pilas nos recargan la vida. Esa barra de ahí nos sale la pila en la barra de vida de Buzz. De Buzz. De Buzz. De Buzz. Cualquiera, nada que ver ahí. De Buzz. A ver. Matamos a este enemigo. Epa. Cuidado, cuidado. Ahí. Vamos por acá. Y acá está la primera oveja. Epa. La oveja. A ver. Por acá. Cuidado, no nos caigamos. A ver. Vamos por acá por estas cajas. Esa vida. Ahí está el robot esperándonos, pero no le vamos a dar bola por el momento. Acá vamos a volver recién al final del nivel. Recién al final. Y nos tiramos hoy con todo ahí. Y no se hace nada. No se está el pedo ahí el dinosaurio este porque no nos pide nada. Supuestamente se pueden agarrar 100 monedas en cada nivel, pero no sé por qué no se puede. Es un error raro que tiene el juego. Pero en todas las versiones, tanto la de Nintendo 64 como la de Play. Ok, estamos acá bajo la escalera. Primero vamos a meternos acá. Epa. Matemos a los enemigos molestos estos de acá. Y de paso les voy a mostrar el ataque este con las alas. A ver. Recibí daño por dejarme... Por querer pegarle ahí. Este lo va a matar con el ataque a la carga. Para demostrarle cómo es. Es lo mismo. Es que lo he mareado ahí. Y el láser cargado ahí le demuestra. Conta este enemigo de ahí. Así nomás. Ya está. Epa. Vamos. A ver. 24 monedas. 24 monedas. Primero vamos a hacer la carrera. Vamos a conseguir el primer Pizza Planet. Vamos a hacer la carrera contra el... Contra el... Un momentito esta. A ver qué nos dice. Hola vos. Te reto a una carrera. Vamos a correr tres vueltas alrededor del auto. Si me vences te voy a dar un Pizza Planeta Token. O sea una moneda Pizza Planeta. Prepárate. Dice. Prepárate para correr en tres. Dos. Uno. Y comienza la carrera. Me encanta la musiquita de las carreras. Me choco contra el auto así para hacer que pierda velocidad. Esquivamos esto. Podemos. No nos hace nada a nosotros. Pero el auto le hace perder velocidad. Hace que se empiece a rapar. No sé cómo que hace. A derrapar. Epa. El Che que te llevamos la delantera al auto. Vamos a ver. Llegamos a la segunda vuelta. Y llega a la... Ahora viene la última. Se quedó Che atrás del auto. El Che ganamos con una facilidad. Relativamente. A ver. Y ahí hemos ganado. Y ahora hemos ganado. El primer Pizza Planeta. Esa moneda. Y el auto recién llega. Y ahora como que el auto se buguea. Y empieza a dar vueltas como loco. Como que se queda bugueado el auto ahí. Y no le damos pelota. Y vamos ahí. Ya que dice. ¿Seguid jugando o salió de nivel? Vamos a seguir jugando obviamente. Porque aún hemos ganado uno de cinco. Vamos uno de cinco. Bueno. Primero a ver. Vamos a... Vamos por esta parte de acá arriba. Epa. Epa. Vamos a ver. Miércoles. Pero... ¿Acaso Andy tiene una ferretería en casa? En la cochera. ¿Acaso Andy tiene una ferretería en casa? Y ahora todos esos electrodomésticos que tiene. Pero un coño. Este hijo de puta. Tiene una ferretería en casa. Acá agarramos esta pala ahí. Es como el atajo para no tener que subir de vuelta. De esa parte. Bueno. Deja de acá. Cállate la boca. A ver. Por acá. Vamos a agarrar. Y vean esta barra de acá. Este es un super láser. Que lo agarramos y dispara como ametralladora. Y vean que se va gastando la barrita de abajo. Se va gastando. Bueno. Este super láser equivale al láser cargado. En potencia. O sea. Igual de fuerte que eso. El láser cargado. Ahora tenemos siete vidas. Saltamos ahí. Esa. Esa vueltita que mete boss. A ver. Vete un solo tiro. Matamos a los enemigos. A cualquier enemigo prácticamente. Vamos a ir. Bien boss. Vamos. Agarramos la moneda. Tenemos 40 monedas. 40 de 50 de las que necesitamos para el chancho. Para darse las a Han. Ahí está. La ovejita. Epa. Ya tenemos. Dos ovejas de cinco. Y ahora vamos por esta parte de acá. Ahí se le escucha a Han. Al ser. No me acuerdo si es Han o Hans. No sé. No me acuerdo cómo era el nombre del ser. Creo que era Han. No me acuerdo si es Han. Epa. Vamos a ver. Agarramos. Ahí está el cerdo. Que nos piden 50 monedas para. Para que nos den el pizza planeta. Dice. Hola boss. Dice. Traeme 50 monedas y te daré un pizza planeta token. Bueno. Una moneda pizza planeta. Ah. Otra cosa que me olvidé contarle. Si apretamos. Si apretamos X. O doble X. Así. Doble salto. Y. Y círculo hace este pisotón. El cual es útil para esta parte. Ven este icono ahí que nos dicen. Que sale una X. Y estas flechas. Miren esto. Esa. Como sale volando así boss. Epa. Y acá. Encontramos una oreja que se la tenemos que dar al señor cara de papa. Porque el señor cara de papa a veces en algunos niveles pierde extremidades. De partes de que se yo de un ojo, una oreja. Una pata, un brazo. Y se la tenemos que devolver. Y a cambio nos dará un ítem que vamos a necesitar para poder avanzar en el nivel. A ver. Ahí tenemos 51 monedas. Ahí podemos agarrar para dárselas al cerdo. Bueno. Callate ovejita. Ahí te agarre. Ahí está. Y nos da ítems especiales que nos van a beneficiar. Como un campo de fuerza. Super velocidad. Zapatillas de gravedad. Etcétera. Etcétera. Vamos a darle las 50 monedas al cerdo primero. Por acá. Dice. Bien hecho boss. Aquí tienes una moneda pizza planeta. Ahí está. Ahí está. Seguí jugando. Vamos. Dos de cinco. De la pizza planeta. Vamos a bajar ahora el sótano. A ver. Ahora no me preocupo tanto de agarrar las monedas. Porque ya. Ya está. O sea. Necesitábamos 50 para el cerdo. Y ya no hace falta. Y aquí está el señor carepapa. A ver. Dice. Wow. Gracias. Vos. Dice. En. ¿Cómo dice? Como recompensa. Por haber encontrado mi oreja. Te dejaré usar. Este campo cósmico. Te permitirá. Solo podrás usarlo. Para. Protegerte de las amenazas. Por un tiempo corto. Asegúrate de usarlo bien. Asegúrate de usarlo bien. Este es el cara de papa. El spray del cara de papa. Sacar al hijo de puta de siempre. Agarramos. Y podemos caminar sobre la pintura. Porque la pintura no hace daño. Si caminamos sobre la pintura. Si no. Y este campo de fuerza nos protege. Pero choto que no podemos saltar. Casi. Saltamos apenita. ¿Me vas a acordar? Es el mismo campo de fuerza que usa ese campo antigravedad. Pero tiene una gravedad de la condicionadora. Este cojo. Que no te deja ni salta ese campo. La verdad. Pero bueno. El que sale en la película. A ver. Por acá. Subimos por aquí. A ver. Dale. Apunta bien pelotudo. Ahí está. Le dije. Y por acá. Está el. Pizza Planeta secreto. La ficha Pizza Planeta. Token es ficha. No. Monedas. La puta que me parió. Me caí. Le calculé mal. Ay. Dios santo. Me voy a tener que armar de paciencia. Porque. Como sabrán. Hacerlo bien todo. No todo se puede en esta vida. Así que bueno. Saldrá como sale. Ya está. Tampoco me voy a complicar la vida. Pero tampoco voy a subir videos con el que me estén. Por ejemplo. Justo hablando. Interrumpiendo. Interrumpiendo. No. No. Eso ya. Eso sí que ya es molesto. Eso como que hay que cortar ahí. Grabar de vuelta. O cortar el pedazo. Y. Y ya está. Y bueno. Cogemos estas cajas. Que estamos corriendo por acá. Este. Bueno. Y encima nos marca la línea. Donde cogerle y todo. Así. Como si fuéramos unos tontos. Ahí. Subimos por acá. Y. Agarramos este pizza plan. El secreto. Dale. Agarramos la moneda ahí. Ahí está. Y. Vamos a. Tirarnos por acá. Nos tira Jaios de Robo volador de acá. Y ahora vamos a seguir por acá. Porque. Vamos a tomar ese cable. Para ir hacia. Donde está la otra oveja. La otra ovejita para agarrar. A ver. Ahí está. O me encanta como se desliza así vos. Como todo un pro así. Ahí agarramos la otra ovejita. Y nos queda una. Y subimos a todo el camino de vuelta. Las escaleras. Ay Dios santo. Lo que es subir. Y ahora vamos a la cocina. O la que hace. Esa es Betty. Que nos dice. Oh vos. Ven aquí. Como diciendo que se yo. Como ese tono. Mierda. Que no le puedo agarrar. Ahí está. Con ese tono seductor que tiene ahí. A ver. Vamos a ver. Mierda. Lleno de trampa la cocina. Llena de trampa. A ver. Ahí está. Vamos. Ahí está. Empujamos esta balanza. Esta balanza. Que más bien es un trampolín. Ya van a ver. Oh dale. Pelotudo. Ubícate bien vos. Che. Tu bueno. Ahí está. Y agarramos la oveja ahí. Ahí están todas las. Todas las ovejas. Miren. Y miren los sprites de las casas. Están buenos los sprites que tienen en cada casa. El mismo sprites en cada casa. Y bueno. Vamos a ver. Vamos por acá. Nos subimos por la escoba o por la silla. Por lo demás me gusta. Y yo por la escoba. Y acá. Dice. Gracias. Pues. Has encontrado las ovejas. Has encontrado mis ovejas vos. Gracias. Aquí tienes una ficha pizza planeta. Gracias. Aquí encontramos la penúltima. Y ahora. Vamos a subir de vuelta las escaleras hacia el piso de arriba. Y de vuelta hacia el ático. Para pelear contra el mini boss. De este. ¿Cómo se llama? Ay. De. La puta madre. Estoy ya trabado. De este nivel. El boss o mini boss. Porque para mí son mini bosses. Porque. Los jefes. Jefes vienen más adelante. O sea. Los jefes están en un nivel aparte. O sea. En un nivel. O sea. No en un nivel. Nivel. Sino. Es como fuera un nivel. Pero no lo es. Digamos. La batalla de jefe en sí. A ver. Jaja. Jajaja. Derrota el robot team. Para tener una ficha. El team robot. El robot team. Y empezamos ahí. En la musiquita de los mini jefes. Me encanta eso. Tenemos que pegarle cuando esté quieto. Porque cuando esté en movimiento. Empieza a rebotar ahí. Ahí les pegamos. A veces les pegamos. Como que le rebotan los láseres. Y no le hacen nada. Podemos pegarle con el láser. O darle con la. Como se llama. Con las alas. Pero mira el daño que le hace el láser. Que este super láser. Le hace un daño de la puta madre. Y ese daño le hace. Le hace carga. El láser le hace un daño insignificante. Ahí. Y listo. Ya lo derrotamos. Y. Agarramos esto. Y ahora ponemos acá. Salir del nivel. Al infinito. Y más allá. Ahí están. Los resultados. Todos los pizza planetas. Me encanta la musiquita. A ver que les muestro. Vean esos ítems que se ven ahí abajo. Que está la pelota esa azul. Ahí hay otros ítems así. Bueno. Eso los vamos consiguiendo más adelante. Cuando le devolvemos al señor cara de papa. Alguna extremidad. Ya sea un ojo. La boca. El bigote. Algún brazo. Alguna que otra pata. Y nos da algún ítem valioso. Algunos ítems de esos ahí. Son ítems valiosos. Que nos ayudan a la aventura. Y le damos continuar. A ver. ¿Salva partida? Sí. Vamos a salvar partida. Por favor. Espere. A ver. Este es de un juego. Que estaba jugando. Soul of the Samurai. Que voy a hacer un gameplay. De este juego. Más adelante. Cuando termine este. O ya. O después de otro. Ya voy a ver. A ver. Presionaría aquí para. A ver. Juego salvado. Y ahí está. Y bueno gente. Eso ha sido todo por ahora. Este. Espero que les haya gustado este juego. Este nivel. Por favor. Comenten. Por favor. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. En el siguiente nivel. Nos vemos en el próximo video. Adiós.